No es para presumir, no es para hacerse intimar a nadie, solo estoy compartiendo mi experiencia Amigos, bienvenidos al vlog o al video del día de hoy Espero que estén muy bien Ahorita me encuentro muy contento porque acabo de recibir Mi primer pago del youtube Que mas adelantito en este video voy a hablar Para comentarles sobre el proceso que tuve que pasar para poder recibir Esta cantidad de dinero de aqui del youtube Y pues si ahorita Son las 9.40 de la mañana, ayer cuando subí el video de la tienda Ross No hice el video como dije que lo iba a empezar Ayer Ahorita que estoy mirando este video lo grabé En el mismo día Son las 9.40 voy a grabar un ratito Y explicarles esto de lo del youtube Y lo voy a subir mas a ratito Ya cuando lo estoy mirando Ahorita voy por mi novia Y mas a ratito voy a ir por mi hermano El chucumil que sale de la escuela Muchos de ustedes estan preguntando por el Que donde esta, donde esta Esta en la escuela Ayer no salio en el vlog de ayer Porque grabeo cuando el estaba en la escuela Pero hoy Me va a tocar ir por el A recogerlo Y pues si Vamos a tratar de hacer un vlog epico Mañana sábado Tenemos varias ideas de hacer unos videos Todavia no se cual vamos a hacer primero Tengo dos Que tengo muchas ganas de hacer dos videos No se cual No se cual primero haga Pero Cualquiera de los dos que haga Yo se que les va a gustar Porque Se que ese tipo de contenido A ustedes les gusta Y pues amigos Vamos por mi novia Y pues ahorita nos miramos Antes de salir Me voy a poner mi suerte Porque esta haciendo mucho frio Voy a calar esto A ver si funciona ¿Listos? Ok A ver si funciono eso Lo voy a Le voy a mover aqui a la editacion A ver si me sale Como pueden ver Ahora no me puse gel Ni nada Solo tengo mi pelo asi Me sali de bañar Me no se que Ahorita esta es mojado Y creo que se me mira mejor Asi que con gel Honestamente Muchos de ustedes dicen que Que le paso a mi pelo Que ya volví al pelo normal Que antes tenia No tengo Se mira asi porque A que arriba ya esta grande Tengo que volver a la peluqueria O al barbershop A que me vuelvan a rebajar los lados Pero Como no me da mucho tiempo de ir Ahorita estoy bien Me gusta este Este peinado No me miro tan asi Con el pelo Porque estaba mirando Mis videos anteriores Y si es mucha diferencia Yo no se porque No me había hecho Un cambio de look Hace tiempo Pero bueno Eso no importa Vamos por mi no haberte Los miramos ya Amigos Mi hermano esta pensando En hacerse un canal de youtube Porque Varios de ustedes Le han sugerido Que se haga un canal de youtube Ahorita esta En esto Si llegas a hacer su canal de youtube La link va a estar aqui En la descripcion De este video Por favor Vayan Si son suscriptores Fieles mios Vayan Suscribanse a su canal Si varios de ustedes Van y se suscriben En un ratito Tal vez mi hermano Esta en la lista De los Top Que ha agarrado Suscriptores Tan rapido Y pues si Va a empezar a mirar De que tipo de videos Va a hacer Pero el chiste Que va a tener un canal Y va a estar aqui abajo En la descripcion Aqui tengo a mi hermano Va a ser muy diferente Al tuyo Vamos a estar haciendo Mas Mas rifas Más cosas Lo que sea Lo que sea Venga en la mente Muchos de ellos Ayer preguntaron por ti De Por que no saliste En el video Estaba en la escuela En ese momento En ese rato Que estaban haciendo su video Fue lo que les explique Muchos se extrañaron Estaban diciendo Oh Un nachocomil Con el emoji Llorando Para eso mismo Algún canal Para eso mismo Es un canal Bueno Ya saben Si Por favor Vayan y suscríbanse En el canal Mi hermano Va a ser aqui abajo En la descripcion Este video Es para hablar O compartir A ese momento Que es especial Para mi Apenas anoche Recibi el primer pago De youtube El proposito Que estoy haciendo Este video Es para compartirlo Con ustedes Mi experiencia Y como ha sido Esto De que ha crecido En youtube La otra Razón Es porque Muchos Piensan Que todas Las cosas Que compro Es del dinero Que agarro Del youtube Apenas acabo De agarrar El primer pago Anoche Y lo quiero Compartir con ustedes Y voy a ser sinceros Para que miren Que no se gana Como muchos De ustedes Piensan Que se gana Miles de dolares Significa todo El trabajo Que he hecho Casi De dos años Como un año Y diez meses Algo asi Ahorita voy a mirar Cuando empece Mi canal de youtube Mi canal de youtube Lo abri En el 2016 Creo que fue En marzo En abril Ya estamos hablando De casi dos años En este año Se van a cumplir Los dos años Que abri mi canal de youtube Apenas En diciembre Pude Hacer lo suficiente Para poder sacar El dinero El minimo Que puedes sacar Del google O del youtube Que te pagan Cuando te paguen Son cien dolares Si tienes ochenta O cincuenta dolares No te los deposita No los puedes sacar Hasta que agarres El minimo De cien dolares Yo hice Les voy a enseñar Un screenshot Ahorita Aquí en la pantalla Del depósito Que me entró En mi banco Aquí Aquí les va a aparecer Hice esta cantidad Un año Nueve o ocho meses Para hacer Ciento sesenta y un dolares Tal vez para muchos Ustedes digan Wow Ciento sesenta y un dolares Si Si es algo de dinero Pero Para un año De trabajo Es Es poquito Se lo estoy contando Para que miren Que no Que no se gana Como muchos Ustedes piensan Este Significa mucho Para mi Es dos sesenta y un dolares Porque significa Todo lo que he hecho De trabajo Haciendo videos Desde que empece Mi canal de youtube Aunque hagan sido Poquito La cantidad de videos Que hagan sido Pero cuando Cuando miras Que te tomo un año Y nueve meses Para hacer Ciento sesenta y un dolares Y dices Wow Esta Esta canijo Verdad Y luego Y se lo comparto Para que Para que miren Que no se gana Como muchos Ustedes piensan Este es mi primer Mi primer pago Que agarro del youtube Pero si miran Las cosas Si Por ejemplo Cuando compre la camara El programa Para editar La computadora Y todas las cosas Que tuve que comprar El tripod El estabilizador Para la camara Si hacemos cuentas Inverti Como unos tres mil De tres mil A cuatro mil dolares Inverti La pura camara Me costo Nuevecientos cincuenta El tripod Fueron sesenta Y la computadora Pues casi dos mil dolares Y el programa Todo estaba juntando Y nomas he recibido Cientos sesenta y un dolares De todo lo que inverti No es para presumir No es No es para Hacerse intimidad A nadie Solo estoy compartiendo Mi experiencia Lo que ha sido Esto del youtube Y obviamente Yo no lo hago Por dinero Tal vez muchos Ustedes digan Ah Estas presumiendo Tu cientos sesenta y un dolares Si yo quisiera presumir No presumir No presumiría Cientos sesenta y un dolares Solo estoy compartiendo Porque Esa cantidad de dinero Ha sido Lo que Que sea corto Aunque sea poquito de dinero Fue la cantidad Que mas trabajo Me ha tocado Hacer Para poderme ganar Ese dinero Y Pues si amigos Solo quiero compartir Eso con ustedes Ahí tiene mi experiencia Este es el Este me llegó Por correo Cuando hice mi cuenta De youtube Te mandan un pin Para verificar Que este bien todo Y Y pueden establecer Tu cuenta Con google adsense Son los que te pagan Y pues si amigos Esto fue lo que hice Siendo sesenta y un dolares En un año Y con alrededor De nueve meses Ah Muchos de ustedes Quieren empezar su canal De youtube Echenle ganas Si hacen un canal De youtube Asegúrense Que lo hacen Porque les gusta Hacer los videos Les gusta grabar Les gusta editar Les gusta invertir Su tiempo En los videos No lo hagan Porque piensan Que oh Voy a hacer dinero Porque si lo hacen Pensando en esa forma Ah Créanme No van a No van a progresar Tienen que hacerlo Con Con De corazón Y tengan las ganas De hacer los videos Porque les gusta Como yo Como les digo Todo lo que tuve que invertir Pero me gustan hacer Los videos a mi Me gustan hacer videos Me gusta compartir mi vida Con Con ustedes Que son mi audiencia Y pues si Ah Es algo bonito Que tienes gente Que te apoya Les gusta mirar Como es Como es tu vida De acá Y todo Y Yo quiero ser Un beso con ustedes Y compartir ese momento Especial Que Que es para mi Tal vez muchos Te digan Oh 161 dólares Wow no es nada Pero Como dije Cuando te toma un año Y nueve meses Para hacer esa cantidad Si los valoras Mucho mas Ah Pues si amigos Y pues si amigos Ah Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle like Mañana se viene un video Chido Que yo se que a muchos De ustedes les va a gustar Y pues no les quiero decir Porque es una sorpresa Verdad Ya mañana van a mirar De que se trata Pero es Algo de De ir de compras Así se los dejo Y nos vemos mañana Amigos Cuídense Y adiós Música 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 Música